Que para chavales, bienvenidos a un nuevo video Estamos en GTA V Online En el modo adversario sumo El nuevo que han puesto de esta semana La actualización de LockRider Curtain Classic Y bueno, vamos a comenzar Porque bueno, aunque ya ande pasando una semana Pero no lo había grabado, vale Y os lo dije allá por Twitter que lo iba a grabar y subir Así que vamos Y bueno, este sería el primer mapa que bueno Eh, parecen Cuidado, cuidado que no me caiga Y bueno, el objetivo ya lo sabéis Dos equipos, seguro El equipo que queráis hay hasta cuatro, vale Con cuatro y uno en cada equipo está también bastante guapo Pero bueno, el objetivo es echar al equipo arriba hacia afuera Mira, ahí es como explotado Se ha eliminado uno de mi equipo y otro de mi morado Vamos a ver Eh, vamos a ver, cuidado, cuidado, cuidado Yo creo que aquí me choca hasta los de mi equipo Y bueno, chavales, también os quiero recordar Que van a poner coches nuevos, vale Eh, cuidado, ya hemos ganado Hostia, ya hemos ganado, esto que es, hombre Ronda ganador, no me ha dado tiempo ni a decirlo Madre mía Vale, fácil, ha sido fácil esta ronda Y bueno, os quiero recordar que vamos a poner coches nuevos Y bueno, yo estoy ahorrando Así que seguramente os lo traeré tuneado Vamos a poner dos o tres coches nuevos más De los riders y los podremos tunear Así que se me ha quedado guapísimo Vale, chavales, comenzamos la segunda ronda Y bueno, me parece que hay cuatro de mi equipo Y es que está esto descompensado Madre mía, está lo de mi equipo reventado Vamos a ganar, vamos a ganar seguramente Vamos a ver si cuatro contra dos Descompensado, perdido, vale Había seis en total, cuidado Eh, se elimina Cuidado, no se ha eliminado Sí, uno de mi equipo se ha eliminado A ver si lo empujamos Y es difícil, esto también es de estrategia Te apagamos la esquina Te va Vamos, intenta engañar al rival Es un amago Vale A ver si podemos Vale Qué imposible, tío Vale, a ver si podemos echarlo a alguno Es que se está complicando esto Ahora, 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 ahora Verá, verá Al final he echado hasta uno Ahí, cuidado, cuidado, cuidado Y me la pegué yo también Madre mía, es la mierda Es la mierda, chavales Y bueno Para lo menos hemos echado un rival Hemos echado un rival Y bueno Me ha costado también mi eliminación Un uno contra uno Esperamos ganarlo Esperamos ganarlo Oh, no, 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 no Uy, 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 uy Verá, verá, verá Y no No puede ser Me cago en la leche Un cuatro para dos Y hemos perdido Madre mía Los putos mancos De verdad Son unos putos mancos, tío ¿Cómo hemos perdido eso? ¿Cómo hemos podido perder? Tercera ronda Y bueno Me voy a poner yo las pilas De verdad Los otros son unos putos Cogos, mancos De verdad Madre mía La que hemos liado Un cuatro para dos Que tal el otro equipo Descompensado perdido Llamo perdido De verdad Que increíble Esto es de verdad Esto es una pasada Así que vamos A este se lo voy a echar Ya para su puta casa Venga, hombre No, se escapa Se escapa Cuidado Mira, mira, cuidado Es que me voy yo solo Yo voy yo solo Cuidado, cuidado Que me echa al final Lo de mi equipo A este, a este No, 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 no De verdad A ver si lo he hecho A ver si lo he hecho Venga, hombre Doc Pero no chocase Entre nosotros Nos estamos chocando Entre nosotros Es que no sabemos Esto parece un todo Contra todo Es que de verdad Nos chocamos Mira, mira No sabemos Ni para donde vamos Es para decir El morado, eh Tenemos que chocar El morado No podemos Imposible Verá Ahí se va a dar Más de uno Ahí se va a dar Más de uno Se va a más de uno Uy, uy Por casi nada, eh Por casi nada Y no, no Mira, mira, mira Mi equipo echándome De verdad Mira, está uno eliminado Esto es increíble Es que Lo de nuestro equipo Echándonos Vale, esto parece ser Los morados El compañerismo Contra el equipo naranja Que son unos cocos Y aquí este se va No, no, no No se puede Y bueno Estamos ya dos contra uno Esperamos echarlo, hombre Esperamos echarlo Ahí Cuidado 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 El de mi equipo Madre mía Madre mía Vale, 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 vale Por detrás, por detrás Por detrás Ahora, 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 ahora Ahora ¿Dónde está mi compañero, hombre? Ahora que lo único No me choque Por favor Por favor No me choque Hostia Vale, 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 vale Lo estoy ahí Vale, vale, vale Lo he hecho hacia atrás Lo he hecho hacia atrás Venga, hombre Ayúdame un poco Ayúdame un poco De verdad Imposible De verdad Imposible Imposible Imposible, tío De verdad Esto es increíble Increíble Imposible Imposible Y ahora la cagarás La cagarás Verás tú Verás tú No, esto es ya caliente Esto es ya caliente Porque es que son unos putos cabos De verdad No ayudan en nada Parecen todos los tíos Del equipo morado contra mí Son unos putos cojos Y bueno, chavales Se va a acabar el tiempo Se va a acabar el tiempo Y se acabó el tiempo Ahora Hay que permanecer dentro de la zona Si te sales de la zona Ya está Te explota el coche Y cada vez la zona se hace más chica Así que esperemos Que no la cague No la cague mi compañero Verás tú Al final la cago Mantente Mantente ¿Qué haces? ¿Se ha parado? ¿Se ha parado? No te pares, hombre No te pares Lo que tengo es el centro ¿Vale? El centro Quédate en el centro Por lo que quieras Quédate en el centro No te salgas Verás tú Verás tú Ahora, ahora, ahora Échalo No, 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 no De verdad Esto es increíble Vaya cagada De verdad Vaya ronda perderla Venga, hombre A todos por culo Vaya puta mierda de mi equipo De verdad Vaya puta mierda Cuarta ronda Chavales Cuarta ronda Me parece que son A lo mejor de cuatro El que gane cuatro rondas Gana Y vamos ahora mismo Un 2 a 1 Ganando arriba Así que vamos a ver Vamos a ver si Lo echamos Que son 2 contra 4 De verdad Que somos cojísimos Somos la peste Y ahora, ahora Echadlo No me echéis en mí Bueno Se fue uno del equipo Morado Vale Lo tenemos hecho Lo tenemos 1 contra 4 De verdad No la cagáis De verdad No echáis ahí Entre vosotros No chocadme No chocadme A ver Cuidado Ahora, ahora, ahora Ahora Ayudadme a alguien Ayudadme 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 No me empujame No me empujame Vale, vale Ahora, ahora Madre mía No me choques Te digo gilipollas De verdad Es tonto Es tonto Es tonto Otra vez Otra vez Imposible Esto es imposible Ahora 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 No, no, no Ahora No, no, no Verás tú me echas Me echas el de mi equipo Me echas el de mi equipo Espérate, espérate Espérate Lo traemos acorralado No, no Venga, hombre Venga No se va a ir para su casa No vamos a ir nosotros Para nuestra puta casa Vamos a ver Vamos a ver Estamos en otro Venga Aquí por gilipollas Aquí el más gilipollas Es que se va hacia afuera Vamos a ver A ver Ahora, ahora, ahora Ahora Lo choqué Y nada No, el tío se mantiene En círculo Y se mantiene todo el rato Y verás tú Ahora, ahora, ahora Ahora, cuidado No te salgas No te salgas Hombre, compañero No te salgas Vale Vale Esto va a ser imposible Yo creo que va a ser Otra vez En mi circulito Y se va a mantenernos Cuando se acabe el tiempo Es que va a ser imposible Echarlo Ahí Ahora, ahora, ahora Y eso que somos Dos contra uno Es que yo no lo entiendo No sé No puedo No puedo No puedo No puedo Es imposible No me toques Por favor Ahora Vale Vale, vale Ahora lo cogí Lo cogí Lo cogí Lo cogí Y para su puta casa Eche también es de mi equipo Pero sí, señor Para vuestra casa Gané Hostia Gané la ronda Gracias a mí Menos más Menos más Dos a dos Ponemos el empate Y nos tenemos que llevar La partida como sea Nos la tenemos que llevar Sí o sí Quinta ronda Y esta partida Vamos Me la tengo que llevar Sí o sí Y lo vuelvo a repetir Sí o sí Quinta ronda Me da igual Yo aunque he hecho Lo de mi equipo Pero nos la llamamos Ya le han cagado mucho a ellos Y nos la voy a cagar yo Así que empezamos Empezamos la quinta ronda Y me parece que es el mejor de cuatro ¿Vale? Así que cuidado Cuidado que la vamos a cagar Ahí, ahí Me han echado uno Me han echado uno Ahí Madre mía Uno de mi equipo se fue Se va No, no Ha salvado Le ha salvado Está ahí al borde Está ahí al borde Y ahora voy a aprovechar Voy a aprovechar No, 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 no Madre mía La cagada Uno del equipo No ha hecho todo el lío No ha hecho todo el lío Me ha hecho todo el lío No va a ganar sí o sí Sí o sí Mira, ahí se va uno Se fue uno ¿Vale? Uno para su casa Y otra vez dos Otra vez quedan dos Uno del equipo morado Y otro de naranja Y esperamos ganar Vas otra vez igual En círculo Este imposible Echar uno al otro Es que imposible Imposible Es que no se puede Y bueno Otra vez Otra vez Otra vez Cuidado de eliminación Sí, esto cae Ah, vale, vale, vale Esto ahora empieza Ahora el que se salga De la zona A partir de ya El que se salga De la zona A tomar por culo Madre mía Verá ¿Qué hace? ¿Están parados? Ahora, ahora, ahora No, no No la cagáis Por favor, no la cagáis No la cagáis Compañero No la cagáis Haz algo Cuidate en el medio En el medio Por favor En el medio Lo suyo en el medio En el medio No te echa Pero No está mariconada Esto que mariconada Mira, mira, mira El centro Cuidado Es que sale súper chico Ahora Mira, mira, mira Coga el medio El medio El medio Verá tú No la vas a coger el medio Se va a ir Cuidado ¿Quién se va a ir? No, se va a ir El de mi equipo Se va a ir el de mi equipo Madre mía Madre mía Se le ha ganado ahora A ver si puedo coger El de dentro Y nada A la puta calle No puedo ser No puede ser No puede ser Y ronda A partir de dos Venga, tres a dos Vamos ya como un tres a dos Perdiendo De verdad No puede ser Dos veces Nos han eliminado De la misma forma De verdad Esto es increíble ¿Vale? Sexta ronda Y bueno A lo mejor De cuatro ¿Vale? Lleva arriba tres Y nosotros dos Vamos a ver Aquí vamos ya A comenzar esto Y ya Venga, vamos ya A liarla aquí un rato Vamos aquí a liarla Y mira este Mira este Venga hombre Venga hombre Vete ya Para tu puta casa Lo eché Venga, toma por culo Uno menos Y este es el de nivel 100 ¿Vale? Este que todo el rato Nos está eliminando Este es una máquina Hasta ahora Hasta ahora Que lo voy a eliminar yo No, no, no Madre mía Madre mía Que casi nos hace el lío Queda otra vez Un dos contra uno Porque uno de mi equipo Se ha ido encima Y bueno Bueno, 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 bueno Lo puedo echar Lo puedo echar Estoy ahora motivado No, no Menos de mi equipo ahí Que me está dando un poquillo De por saco Pero no pasa nada Porque lo voy a echar ahora El morado Lo vamos a echar Lo vamos a echar No, no, no No, no, no Madre mía La cagada Y se fue el del equipo morado Sí, señor Esta ronda Se me está dando canela Ahora sí Ahora sí Madre mía Estos pedazos de ronda Esta ronda sí He sido el protagonista He echado a los dos Del equipo morado Y bueno, chavales Vamos a ver Porque no la jugamos En la última ronda No la jugamos El que gane Ganó Última ronda Y el que gane Gana Vamos a ver Tengo que En esta ronda Tengo que ser yo El protagonista Como en la anterior ronda Fui el protagonista Eché a los dos Pues esta vez igual Estoy ahora mismo motivado Sí, señor Vamos, vamos Vamos No voy a cagarla Esta vez No voy a cagarla Mira, este de nivel Más avanzado Que es El turismo R Voy a intentar echarlo Voy a intentar echarlo No, no, no No, 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 no No, no, no Y Uno contra dos Me cago en su puta madre Del tío de mi equipo De verdad Que casi Poco me me he echado Vale, le ha quedado nada Imposible Esto va a ser muy difícil Muy difícil De verdad Un tres contra dos Y nos quedamos en uno En dos contra uno Qué Descompensado Está el otro rival Descompensado Y al final se queda todo al revés Y verás tú Que me echa No, no, me va a me echar Me va a me echar Espera, espera Y bien Vale, vale, vale Esto es supervivencia Supervivencia Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 No, 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 no No, no Y bien Bien, bien Estoy aquí en círculo Como el rival Antes, como el rival Aquí Vale, 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 vale A ver si me empuja el otro Y bien, bien, bien Tengo que echar por lo menos A uno A uno Ya sé que este nivel 20 Tiene menos experiencia Pero Es que es muy difícil Da igual Aquí Aquí Puedo echarlo Puedo echarlo Y nada No lo puedo No puedo echar No puedo echar Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale 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 Me estoy manteniendo Me estoy manteniendo Y ahí Cuidado, cuidado Y todavía casi dos minutos queda Tengo esto controlado Lo tengo controlado Aunque esté descompensado Pero más o menos Lo tengo controlado Y cuidado No, no Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Que me va a mandar para mi casa Me va a mandar para mi casa Y cuidado, cuidado Que se fue Se fue, se fue La ha salvado No puede ser, hombre Ese que le pasa en el coche Tiene un imán Tiene un imán al suelo ¿Qué coño pasa? Como ha salvado eso De verdad Increíble Increíble Lo del otro equipo Vale Vale Cuidado Ahora Ahora, ahora, ahora Voy a intentar echarlo Voy a intentar echarlo A uno A uno lo tengo que echar Sí o sí Hostia, que es muy difícil Es muy difícil Y no se puede 6, 5, 4 3 2 1 Y se acabó El que salga de la zona El que salga de la zona Cuidado No, no, no Mira, mira, mira Me ha currado Me ha currado No, 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 no De verdad No, no, no Imposible De verdad Imposible El hostio chocándome Imposible Partida perdedor Partida perdedor Sin palabra Yo de mi equipo Me quiero ya sin palabra Madre mía De verdad Increíble Me he sacado una buena partida Me he sacado He sido el mejor de mi equipo Con muchas diferencias El mejor de mi equipo Pero imposible Uno contra uno Despídete Venga, hombre A tomar por culo Todo lo de mi equipo Que son unos putos cojos Esto lo digo Cojos Mancos Todo De verdad Increíble esto Y esto que ponen aquí Son muertes Ah, menos más Vale, vale, vale Solo me he ido cuatro veces A la bimbo Uno de mi equipo Es siete verdes Son unas putas cojas Son malísimos Y nada chavales Sin nada más que añadir Esto sería todo en este vídeo Os quería mostrar una partida De este modo adversario Y bueno Os lo digo ahora Vamos para el nuevo coche Lo vuelvo a repetir Que seguramente lo subiré Que estoy consiguiendo ahora Bastante dinero Y bueno chavales Sin nada más que añadir Podéis seguirme en Twitter Que os pondré notificaciones Sobre El nuevo DLC Vale Sobre los nuevos coches O sobre Actividades nuevas Porque están poniendo Mira Ya había doble DRP En carrera callejera Hoy estaban en modo adversario Y nada chavales Sin nada más que te di Con esto te despido Likes favoritos Esto es todo Un saludito Y hasta la próxima ¡Gracias!